¿Qué encantos tienen tus ojos? ¡Oh, qué poderes del cielo! ¡Qué encantos tienen tus ojos! ¡Oh, qué poderes del cielo! Que si me miran me matan vida y si no me miran me muero. Que si me miran me matan vida y si no me miran me muero. ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? ¿Acaso para quererte te puse puñal al pecho? Te quiero sin que me quieras vida y aunque la vida me cueste. Te quiero sin que me quieras vida y aunque la vida me cueste. Ciego quisiera haber sido ciego para nunca verte Ciego quisiera haber sido ciego para nunca verte porque el deseo de mirarte vida y trae el deseo de quererte. Porque el deseo de mirarte vida y trae el deseo de quererte. Yo no quiero que me quieras tampoco que me aborrezcas tampoco que me aborrezcas tampoco que me aborrezcas solo quiero que recuerdes vida y lo mucho que te he querido Solo quiero que recuerdes vida y lo mucho que te he querido Y lo mucho que te he querido todo lo que te he querido yo no quiero que me aborrezcas la comunidad no sejon solo quiero que me aborrezca la comunidad no sejon de la comunidad no sejon la comunidad no sejon Si las piedras de tu calle tuviera entendimiento Si las piedras de tu calle tuviera entendimiento Cada vez que yo pasara llorara de sentimiento Cada vez que yo pasara llorara de sentimiento Porque ha dicho que me quieres ingrato para olvidarme Porque ha dicho que me quieres ingrato para olvidarme Me juraste amor eterno canalla para matarme Me juraste amor eterno canalla para matarme Si las piedras de tu calle tuviera entendimiento Si las piedras de tu calle tuviera entendimiento Cada vez que yo pasara llorara de sentimiento Cada vez que yo pasara llorara de sentimiento Porque ha dicho que me quieres ingrato para olvidarme Porque ha dicho que me quieres ingrato para olvidarme Y me juraste amor eterno canalla para matarme Y me juraste amor eterno canalla para matarme Y me juraste amor eterno canalla para matarme Y me juraste amor eterno canalla Y me juraste amor eterno canalla ¡Gracias! ¡Gracias! Entra por los ojos, negro, y en el alma queda Entra por los ojos, negro, y en el alma queda Ahora no te quiero, ándate con otra Ahora no te quiero, ándate con otra Cuando yo me vaya, negro, lejos de tu lado Negro, lejos de tu lado Cuando yo me vaya, negro, lejos de tu lado Negro, lejos de tu lado Llorarás, sentirás, pero sin remedio Llorarás, sentirás, pero sin remedio Ahora no te quiero, ándate con otra Ahora no te quiero, ándate con otra Recuerdo de un alto fundo, tú nomás sabes cómo lloré En puerto de un alto fundo, tú nomás sabes cómo lloré Al despedirme, ¿cómo sangraba mi corazón? Al despedirme, ¿cómo sangraba mi corazón? ¡Ay, mi palomita, ¿y cómo sangraba mi corazón? ¡Ay, mi palomita, ¿y cómo sangraba mi corazón? Con un puñal en la mano, ¿quién te ha obligado que me quieras? Con un puñal en la mano, ¿quién te ha obligado que me quieras? Ni tampoco nadie ha forzado tu voluntad Ni tampoco nadie ha forzado tu voluntad ¡Ay, mi palomita, y nadie ha forzado tu voluntad! ¡Ay, mi palomita, y nadie ha forzado tu voluntad! Con un puñal en la mano, ¿quién te ha obligado que me quieras? Con un puñal en la mano, ¿quién te ha obligado que me quieras? Ni tampoco nadie ha forzado tu voluntad ¡Ay, mi palomita, y nadie ha forzado tu voluntad! ¡Ay, mi palomita, y nadie ha forzado tu voluntad! ¡Contento de tus maldades, cuando me miras y es de mí! ¡Reo soy por el delito de quererte! ¡Reo soy por el delito de quererte! ¡Ay, palomita, y por el delito de quererte! ¡Ay, palomita, y por el delito de quererte! ¡Ay, palomita, y nadie ha forzado tu voluntad! Amor con tanto delirio que todo el mundo lo sabe ¡Que se acabe, que se acabe, si ha de ser para mi partidio! ¡Que se acabe, que se acabe, si ha de ser para mi partidio! ¡Para que te habré querido cuna, guajana y paz! ¡Te he querido con el alma y nunca piensas que te olvides! ¡No quisiera retirarme de la puerta de tu casa! ¡No quisiera retirarme de la puerta de tu casa! ¡Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere! ¡Que se acabe, que se acabe, si ha de ser para mi partidio! ¡Que se acabe, que se acabe, si ha de ser para mi partidio! ¡No quisiera retirarme de la puerta de tu casa! ¡No quisiera retirarme de la puerta de tu casa! ¡Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere! ¡Porque el amor verdadero al pie de la tumba muere! ¡No quisiera retirarme de la tumba muere! Cuando no te mire no has de llorar pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate Cuando no te mire no has de llorar pensando en mi querer Ahora que te has dado cuenta de mí, tranquilízate Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón Y nunca te volveré a besar, tranquilízate Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón Y nunca te volveré a besar, tranquilízate Quisiera morir contemplando tu dulce mirada Para calmar todo el dolor de mi corazón Quisiera morir contemplando tu dulce mirada Para calmar todo el dolor de mi corazón Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón Y nunca te volveré a besar, tranquilízate Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón Tus ojos me dan todo tu amor y tu corazón Para calmar todo el dolor de mi corazón Y nunca te volveré a besar, tranquilízate 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 La llavirina, tu nombre he preguntado, olvidarte ya no cuento, por ti vivo he hechizado. ¡Hala! ¡Así con gusto! ¡Falta, besita! ¡Falta, besita! ¡Falta, besita! ¡Falta, besita! ¡Falta, besita! ¡Gracias! 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 Una buena. ¡Gracias! 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 Una miradita de tus hijos se probaron como puñales de lo más hondo de tu alma Una miradita de tus hijos se probaron como puñales de lo más hondo de tu alma En tuyos y no sé por qué se engaña mi corazón A la buena buena me estarás pidiendo, a la mala mala me estarás jugando Cholita la peña, no juegues conmigo Cholita la peña, no juegues conmigo ¡A la cholita muy poñerita! ¡Qué es tu pañuelito! ¡Así con gusto! ¡Gracias! 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 Una miradita de tus hijos se probaron como puñales de lo más hondo de tu alma Una miradita de tus hijos se probaron como puñales de lo más hondo de tu alma En tuyos y no sé por qué se engaña mi corazón En tuyos y no sé por qué se engaña mi corazón A la buena buena me estarás pidiendo, a la mala mala me estarás jugando Cholita la peña, no juegues conmigo 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 Te he amado, ya fui perdido hace tiempo, me drama la gracia. Ya no puedo más, no puedo vivir, ya no puedo más, no puedo vivir, en nombre de Dios te lo pido, no me negues al manía. Ya no puedo más, no puedo vivir, ya no puedo más, no puedo vivir, en nombre de Dios te lo pido, no me negues al manía. ¡Ah, sí, con gusto! ¡Mamá esta, abuelita! Señor, haberte querido Señor, haberte amado Ya he perdido mi tiempo De la palabra desfila Ya no puedo más, no puedo vivir Ya no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo pido No me negues, alma mía Ya no puedo más, no puedo vivir Ya no puedo más, no puedo vivir En nombre de Dios te lo pido No me negues, alma mía ¡Ah, ya! No me negues, alma mía En aquel río grande me puse a llorar Y desde ya te acerrité Sentí la distancia que no se paraba Mi alma en silencio lloraba eternamente Sentí la distancia que no se paraba Mi alma en silencio lloraba eternamente No me negues, alma mía No me negues, alma mía Mi alma en silencio lloraba eternamente No me negues, alma mía Mi alma en silencio lloraba eternamente Ahora, esta abuelita ¡Ah, sí, con gusto! ¡Ah, sí, con gusto! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! ¡Alegría, 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 alegría, alegría, alegría! Gracias.